Siéntelo, esto es algo natural Activa tu energía, poesía ancestral Vívelo, si sientes tu libertad Búscalo, mire que la vas a encontrar Siéntelo, esto es algo natural Activa tu energía, hey, arriba la mano A ver quién puma, mira la guana En Valparaíso la canta A ver quién le gusta la canta Míralo, sigue, dice Y dijo yolo Y digo yolo Y digo yolo Necesitamos más amor Así que vívelo, si sientes tu libertad Búscalo, si sientes que la vas a encontrar Díbelo, eso es algo natural Activa tu energía, poesía Díbelo, si sientes tu libertad Búscalo y de que lo vas a encontrar Séntelo, eso es algo natural Vos sí te busca, busca y dime que nada te asusta Quieres celebrar simplemente lo que te gusta Busca, busca y dime que nada te asusta Y que te llevo al fluido en el viento como Aquí con Kelly calla, la rima no se calla Libertando calla, vamos con más fallables Vaya donde vayas, mira que todo es energía Como la nueva melodía You know, más paraíso Porque negra lo quiso y se hizo Escucha, esto es amor Yo, Rastafari Díbelo, si sientes tu libertad Búscalo y de que lo vas a encontrar Séntelo, eso es algo natural Activa tu energía, yo Así que busca, busca y dime que nada te asusta Quieres celebrar simplemente lo que te gusta Busca, busca y dime ¡Eh! ¡Síguelo, síguelo! Aquí con Kelly calla, la rima no se calla Si son, si se narca negra, mira la esquina Pero mi gente viva, entiende y lo siga Y digo yo, y yo Y digo yo, yo, yo Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Y gente Yo, yo, yo Y digo yo Eso es Estamos vivos Que a la rima la pasa Por el país se lo reviento Hermano Bendito amor Lensa Oye que me vente en sus palaces Sube, sube al adorno, sube al adorno No hay momento funcionando, el sonido no está mal Para que toda la mina se me mande el ritmo de este mal Porque esta vez yo te pongo a pensar, te pongo a bailar Y mi vida me podría cruzar Yo te quiero ver, yo te quiero ver, no ves Esas cinturitas yo te quiero dar a comer Para que todas las gales agarren, no pongan llamar y se pongan Caliente ensaya, oje avanzando Retro al baile, mira que sigue sonando Porque elevado nadie me puede parar Por eso que como un loco sigo aquí cantando Siempre meditando, para que toda mi tiempo, eh Pase, amor, armonía Eso es Y este culto amado es muy, muy séssico Este rata más, no tiene gracia, siente como el fuego, como el sol Tener a mi lado es una bendición Y este culto amado es siempre muy, muy sexy Con este ganga, mira lo tienes de sí Lady I love you Y de las fibras, estamos elevando Que esta energía se siga escuchando Para para que el patrón Sienta por fin el amor de bailar y cantar Como hermanos, eh A ver, mi gente, yo, yo, yo Como lo siente, na, na, na Así que vengan pa' acá Prendanla nomás Que sintan esta ganga nomás Los pesquen a los pacos, mira que se vayan pa' allá Ya, ya Hola Eso es Ya ya por para el system Queremos verla libre Queremos ser libres No hacemos daño, solo hacemos el amor Yes, ay Es muy rico Ya Yes, man Esto es esta ganga, mi Dios Esa ganga Mira que aquí nos da la cana Oh, mira mi gente baila Oh, si te baila mi brazo Sabes que puedes sentir esta emoción Una nuvedad en la sala Alor, amor, falla Y la cana Mira que aquí, tú super activas, freestyle, baila, baila Yo quiero un papel, papel light, I take it Quiero que me hace mejor desventar la mi puta Mientras que mi cuerpo era muy potente A lo que estoy conto, era lo que se Dice Yo quiero un papel, papel light, I take it ¿Qué me hace mejor desventar la mi puta? Quiero que me hace mejor desventar la mi puta Mientras que mi cuerpo era muy potente A lo que estoy conto, era lo que se Y esta ganga aquí llegó Con tu superativa, mira, vengo yo Te sangriendo la pieza y te entero Ya está, ya está En la cama ninja, mira la fuma, está matando, mira mi gente baila Positiva en la vibración, sabés que puede ser bien esta emoción Fumando vela y las alas, a lo amor falla En la cama, anda, 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 yo Y ahora se siente el ambiente potente para mi gente mirar Siéntete, guante, le falla, fuma, ¿quién quiere? Baja el culo para sentirte Conexión, donde vayas de creciendo Música para que tú la puedas disfrutar En la cama, miami, mira positiva a probar nuestra currera Música para que tú la puedas disfrutar Debreazo, 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 no, ando Que los vayas públicas se vienen aquí Armando las sections, cuando es chambi, dan cual cual piensan Lo de música, ¿quién mueve? Ya llegó, a no, se instaló Aquí en Valparaíso, mira, tengo yo Arca negra su existe en sí Pentándolo pa'lante, vamos que ese reggae Vamos siempre pa'lante, eh Nunca pa' atrás Olvida las cosas malas Ya gan, 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 ya gan. ¡Deño! Si tu quieres legalización quiero que levantes tu mano, y la puedo atacar con el otro. ¡Pis, ay, ay! ¡Arriba! 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 ¡Venga y salta! Salta, salta si te sientes contento, a decir de mí si te lo has propuesto. Like a music, ¿qué lo digo? ¡Oh! Va querido muera, pú. Si yo llamo Rakamuffin, búb. De principio a fin, esto nunca va a callar. Ahora mi gente yo lo vengo a cantar. El cuerpo lo puedes descifrar es ya Fiesta, fiesta de allá Fiesta de acá ya Fiesta de acá ya Oye, hermano, muchas gracias a todos Esto sigue, dale allá, sigue representando Vas a estar bien, hermano ¡Sí, Riva en Seca! ¡Felicumple, mi vida! ¡Sí, la vida, hermano! Un aplauso mucho, mucho más fuerte para Cali allá Que vino esta tarde de San Antonio Entregando la vida positiva, mi gente